5, 4, 3, 2, 1 y terminó mi turno Don Cangrejón Hoy te voy a enseñar justo como encender un foco con una notificación en TradingView Parecerá una tontería pero esto sin duda alguna es muy 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 esencial ¿Para qué te sirve esto? Te quedas dormido puedes encender un foco inteligente puedes poner una bocina las venden en Aliexpress puedes incluso programarlo puedes hacer lo que tú quieras para que te despierte o se vea bonito o decorativo de hecho esto me encantaría que se encienda si Bitcoin llega a 100.000 no sé si este año no sé si en 10 años pero sin duda algún día probablemente lo veamos y pues básicamente primero lo sencillo como hacer una notificación en TradingView muy muy fácil te vas aquí en la parte del cursor le das clic derecho perdón le das aquí y le das en añadir una alerta sobre BTC ya que está la alerta ves el precio que quieres ves el mensaje que tú quieres aquí le podemos poner una carita feliz y así de sencillo en cualquier activo puede ser Bitcoin puede ser alguna acción y esto te va a mandar una notificación en tu celular prácticamente es gratis y bueno para que sea más rápido lo voy a dejar muy pegado al precio para que realmente esté notificación si te fijas aquí ya apareció y el foco se volvió a encender ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos que el foco se encienda? esto se hace con un webhook que básicamente es la comunicación de un post hacia un API y si no tienes mucho conocimiento de programación no te preocupes hay dos maneras de hacerlo una es con un servidor que te va a salir un poco caro pero vas a poder montar tu página esto lo abordaré en un siguiente vídeo si tiene bastantes likes este vídeo y la otra manera sería pagando 2 dólares a una aplicación que se llama IFTT y la otra sería Smart Life que es gratis y obviamente teniendo dos cosas un foco y un cacharro USB o tu foco inteligente o tu bocina las venden en AliExpress estaré dejando aquí en la descripción el link de compra por si alguien quiere comprarlos y con esto pues básicamente tenemos todo para empezar a hacer las notificaciones ah y una cosa no solo IFTT es de pago que es baratísimo en comparación de un servidor también vas a necesitar TradingView Pro porque en la versión básica no te deja hacer los webhook y básicamente es como nada más te sirve para notificaciones pero si quieres encender una alarma o algo que te pare cuando un precio llega determinado para comprar esto es lo que necesitarás y pues vamos a ello y es muy sencillo vas a tener el cubito que ya tenemos y el foco de AliExpress y nos vamos a Smart Life Smart Life, presionamos añadir nuevo dispositivo y una vez que estamos añadiendo le presionamos al dispositivo esto es muy importante para que lo detecte si no pues se va a tardar años de hecho se tarda bastante incluso aquí creo que yo lo conté y le damos en añadir pero al añadir te va a pedir tu red wifi o tu red bluetooth o si es por red blip también lo va a conectar no hay pierde ahí creo una vez que lo añades generalmente la gente pues dice continuar tarda un poco pero aquí tú le vas a cambiar el nombre esto es muy importante cuando creemos la escena en este caso pues yo le voy a poner algo muy sencillo que es UCB BTC le damos en continuar y al presionar es como en la app o sea tú tienes esta aplicación y cuando presionas on prende el foco cuando presionas off se apaga lo mismo que presionar el botón o el foco inteligente, tu bocina lo que estés ocupando aquí nos vamos a crear una nueva escena para esto vamos a recordar el nombre también no hay pierde crear una nueva escena es muy sencillo y le vamos a añadir un dispositivo o sea si se troca la escena entonces en este caso sería UCB BTC prende en switch y en on y también le vamos a añadir un counter este counter o countdown va a hacer que no se quede prendido todo el tiempo sobre todo si quieres que sean focos que parpadean para fiestas, no sé tiene muchos usos vamos a poner 4 segundos ya que le pusimos 4 segundos le damos en guardar y aquí también recuerda el nombre en este caso yo voy a ponerle BTC escena para que no haya pierde esto va a servir en la aplicación IFTT nos vamos a IFTT añadimos un nuevo IF o sea basa en condicionales y en este caso yo lo voy a probar gratis recuerda que es muchísimo más barato porque pues un servidor te va a costar muy muy caro de hecho voy a dejar los precios y aquí es más barato simplemente por 2 dólares para probarlo para con amigos no tienes que saber programar y en este caso una semana gratis por un evento que tengas una fiesta pues sale muy bien de hecho yo lo voy a cancelar y si este video tiene muchos likes voy a hacer el del servidor y vamos adelante más cosas aquí pues le vamos a dar en web el primero en el IF en el condicional ya que le damos en webhub añadimos le fundamos un nombre en este caso pues todo BTC para que no haya pierde después añadimos en Smart Live nos vamos y no le hagas caso al inicio si nos vamos a añadir escena directamente aquí en escena como te podrás dar cuenta yo tengo muchas cosas inteligentes en casa escenas que ocupo para fregar plantas etcétera tú lo puedes usar para exportadores bucinas, alarmas lo que quieras y aquí para que no haya pierdas un foco le voy a poner BTC sé que son muchos renombres yo no los puse pero pues así las aplicaciones los puse pero que no te pierdas lo pones y este lo copias lo copias y que nadie lo vea este webhub que te va a dar cuando tú lo pongas en un navegador fíjate cómo se va a prender el foco te va a decir que el evento salió bien entonces pues nos vamos al gráfico de BTC como anteriormente ya habrás notado ya te enseñé a hacer una una simple notificación vamos a hacer lo mismo y le pones en un minuto para que sea rápido y le das en clic derecho añadir nueva notificación y en webhub que nadie la vea porque si le dan clic te van a estar prendiendo aparatos electrónicos yo no quiero que la vean las censuro un poco esta la pongo y inmediatamente pum se prendió o sea fue rapidísimo que la detectó y ahí ya entró la magia pero para que tú veas la voy a poner un poquito más y nos vamos a esperar y vamos a poner la misma notificación y vamos a esperarnos para que tú veas que funciona y te digo te va a ser muy útil si estás en tu casa y te quieres levantar una hora quieres poner una alarma quieres poner un estado alerta es lo mejor que hay la damos y esperamos ya aquí de hecho ya la puse estoy esperando la notificación esperamos a que llegue el precio de hecho aquí se ve directamente está en 61 mil 400 2901 644 aquí ya entró ya se encendió pues así de fácil si te gustó suscríbete dale like por favor sígueme y este vídeo lo grabé antes para mostrarte lo más rápido y que sea más rápido el proceso y por eso es que el precio tiene otro número pero lo puedes poner en los comentarios y hasta luego